Buenas tardes a todos, empezamos con esta charla, la nueva temporada de Madrid DevOps, gracias a todos por venir. Quería aprovechar para daros las gracias por venir y pediros que transmitáis a vuestros círculos la importancia de asistir a los eventos que organizan las comunidades de manera altruista. En el evento te voy a dar apuntadas cerca de 90 personas, ahora mismo no estáis aquí ni 40 y es bastante más de lo que normalmente sucede. Entonces, pediros que por favor a vuestros círculos les digáis que esto genera trabajo, el ponente se tiene que currar, concretamente Félix que viene hoy, ha venido a Posta de Salamanca en sus vacaciones para dar la charla. El próximo mitaje que tenemos dentro de unos días viene una persona de Hashtag Cora Posta, aprovecha un viaje a Madrid para venir aquí. Entonces, genera mucho trabajo, genera mucho esfuerzo de mucha gente y la realidad es que el porcentaje de asistencia en algunos casos ha sido inferior al 30%. Normalmente no se llega al 50% ni de broma. Entonces, por favor, os pedimos que en vuestros círculos cercanos hagáis eso. No me enrollo más, hoy tenemos a Félix, que trabaja en GoCardless, anteriormente fue CTO de SutterCloud, dentro de poco estará en Google, y nos va a hablar sobre los protocolos Gossip. No sé si lo va a hacer en inglés o en español al final. Anybody speak only English? Pues os dejo con Félix. Bueno, pues, como ya os han dicho, mi nombre es Félix, soy Engineering Manager en GoCardless y TechLit. Aprovecho para deciros que estamos contratando muy bien de gente, de service a un montón de ellos, o sea que a mí creo que es la audiencia perfecta. Creé esta charla porque me gusta leer mi tiempo libre sobre sistemas distribuidos y di por casualidad con los protocolos Gossip y la verdad es que me costó una barbaridad encontrar buena documentación sobre lo que eran, bueno, más que buena, sencilla. Y al final me tocó leerme un montón de papers sobre qué eran protocolos Gossip, de ahí creé un post explicando una introducción sobre ellos. Di una charla en el Papers Vlog de Madrid, muy aburrida, veías a la gente que estaba casi dormida y entonces intenté hacerla más amena y por eso creé un simulador que básicamente te enseña cómo funciona. Luego de ahí salió esta charla. Entonces, lo que voy a hacer con la charla es empezar explicando, porque creo que es lo mejor, bueno, las es la que están en inglés, pero no hay mucho texto. Creo que la mejor forma de que entendáis cómo funcionan es empezar por los problemas que solucionan, ¿vale? Entonces, imaginamos que aquí tenemos un montón de nodos, de nodos, perdón, en un clúster y lo que queremos hacer es enviar información a todos los nodos del clúster, que entre ellos comparan toda la información. O sea, que al final tengamos un estado consistente de todos los nodos, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, este nodo va a ser el primero que va a enviar un nodo a todos los nodos del sistema. Para hacer eso, este nodo necesita tener una lista de todos los nodos que hay en el sistema, ¿vale? Parece algo muy sencillo, pero claro, eso implica que el resto de nodos también tiene que tener la lista de los demás nodos, porque todos ellos van a empezar a enviar información, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un nodo está caído? Es que todos los nodos del sistema tienen que actualizar su propia lista de nodos para enterarse de que ese nodo está caído. Pero ¿y si no está caído? ¿Y si está simplemente ese slow? Es ap de espacio, perdón. O simplemente lo que pasa es que hay una partición de red. Lo que podemos acabar es con un sistema en el que cada nodo tiene una visión diferente de todo el sistema. Y obviamente no queremos hacer eso, ¿no? Y puede ser incluso peor, porque en el mundo ideal, que no es posible en el internet que tenemos hoy en día, en el que ningún nodo se cae y que todos los nodos están siempre vivos, tampoco escalaría. Porque si queremos enviar un mensaje a 100.000 nodos, a 10.000 nodos o a 10.000 procesos, ¿qué haríamos? Empezar a enviar en un bucle uno a uno, ¿no? O sea, que desde el primer mensaje hasta el 100.000 pasaría un montonazo de tiempo y obviamente no escalaría, ¿no? ¿No sería mejor si tuviéramos una forma en la que podemos enviar un mensaje a un conjunto de nodos? Ese conjunto de nodos puede a su vez enviar el mensaje a otro conjunto de nodos y así y así hasta que al final el mensaje llega a todos. Bueno, pues eso es lo que los protocolos gossip te permiten hacer. Vas enviando mensajes a diferentes nodos y al final por algún camino alternativo llegará el mensaje a todos los nodos, ¿vale? Podemos quedar en la tentación de crear un nodo centralizado que tenga todos los nodos de la lista, pero ahora estamos en una situación peor que la anterior, porque ahora tenemos un single point of failure, lo que significa que si se cae ese nodo todo el sistema se va hacia abajo, pero encima seguimos con el mismo problema que teníamos antes, porque seguimos teniendo problemas de que un nodo pueda estar caído, de que un nodo pueda ser lento, de que tengamos una partición de red, así que ahora va a ser incluso peor que antes, ¿no? La situación ideal es una en la que cada nodo es autónomo y puede tomar decisiones por sí mismo, ¿vale? Sin confiar en el resto del sistema. Esas son cosas que vos sí te puede ayudar. Otra cosa que en un mundo ideal nos gustaría hacer es que un nodo enviara solo la información a otros nodos una vez, o a esos nodos que no tienen esa información, pero eso es imposible de hacer, ¿vale? Porque eso significaría que cada nodo conoce el estado perfecto de cada otro nodo en el sistema y es imposible escalar el sistema por las atencias que hay, ¿no? Entonces, imaginemos un sistema en el que, para ilustraros cómo de complejo es esto, imaginemos que tenemos cuatro nodos en el sistema ahora mismo. Ellos, los cuatro, lo que quieren, tienen cada uno un estado, lo de quienes llegan a un consenso en el estado que tienen, ¿vale? ¿Sabéis cuántos mensajes hace falta enviar para que todos los nodos tengan la misma información sin repetir varios mensajes a diferentes nodos? O sea, está probado que es 2n-4, pero eso, que suena muy bien porque no es tan loco el número, eso es en un mundo ideal y es muy complicado llegar ahí y es lo que voy a demostrar. Para hacer eso, necesitamos una secuencia perfecta de mensajes. En este caso sería A y B comparten el estado, C y D comparten el estado, después A y D comparten el estado y después B y C comparten el estado. Y ahora estamos en un sistema en el que todos tienen toda la información, ¿no? Y solo son cuatro mensajes. Perfecto. Vamos a cambiar el orden y vamos a ver qué ocurre. Ahora A comparten la información con B, B la comparte con C, C la comparte con D y A la comparte con D. Y B no tiene todos los datos de todo el sistema, le falta creo que es el dato de A o de D, no sé, de uno de ellos. Y solo hemos cambiado el orden de la secuencia. Fijaros lo complicado que es hacer esto, aunque todos los nodos estuvieran vivos, ¿vale? Imaginaos en un sistema como el que tenemos hoy en día, en el que los nodos se pueden unir, se pueden caer de forma constante y sin que te avisen, por así decirlo. Directamente no va a escalar, ¿no? ¿No sería mejor tener un sistema en el que cada nodo tiene el pad óptimo para llegar a todos los demás nodos? Eso es lo que puedes hacer con Gossip también. A ver, una rata. Y hemos estado hablando un montón de los nodos que se caen o si son lentos, ¿qué pasa con los nodos que se unen? Tenemos que tener un sistema en el que podamos decir a los demás nodos que hay otro nodo nuevo y las conexiones que tiene ese nodo nuevo. Eso es algo que también podemos hacer con Gossip. Y hemos estado hablando un montón, sobre todo al inicio, de que un nodo puede estar caído, de que puede ser lento, de que puede haber una partición de red. ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Cómo sabemos que un nodo no está caído y lo que pasa es que es lento? Es uno de los problemas más complicados que hoy en día de resolver y uno de los problemas críticos para sistemas distribuidos. Se llama failure detectors y son unas cosas que normalmente la gente usa para que usa Gossip para eso, para detectarlos. ¿Pero qué son realmente los protocolos Gossip? Pues son simplemente un broadcast protocol, ¿vale? O sea, simplemente queremos enviar un mensaje a todos los nodos del sistema. Pero se puede usar para un montón de cosas, por ejemplo, multicast. Sabemos que hoy en día no lo podemos usar porque no está desplegado en internet, ¿no? Podemos usar Gossip para simular multicast, por ejemplo. No está claro cuándo fue la primera vez que se usó Gossip para sistemas distribuidos, aunque se cree que fue en este paper que salió en 1987. Aunque yo por lo menos me he encontrado con dos papers anteriores a este, pero no lo usaban para sistemas distribuidos. Este paper se considera que es el seminal, no sé cómo se llama. No sé cómo se llama. No sé si es igual. Se refiere a que es en el que todos se han basado, ¿vale? Y es un paper, la verdad, que es bastante divertido de leer por los problemas que estaban resolviendo en la época que lo estaban resolviendo y como, por ejemplo, los trabajadores que usaban, la red que tenían. Lo primero es que estábamos estudiando una base de datos key value distribuida. Y estos, recordemos que eran en el 87. El paper básicamente pone todos los fundamentos de lo que son Gossip protocolos hoy en día. Y un montón de conceptos que usamos hoy en día en Gossip protocols y también estamos distribuidos vienen de ahí. Por ejemplo, Antientropy, Rumalmongering, Pulsampulistate, Fanout, luego lo veremos en la charla de lo que son. Y otra cosa que es muy importante es que este paper por primera vez hace un análisis de cuánto de Reliable, que son estos protocolos, ¿vale? Se basan en, en el paper se basa, se estudia Epidemics Theory y el cotilleo, Human Gossip, y luego todos los papers que han salido a través de ahí se basan en lo mismo, o Epidemics, o Human Gossip, o Social Gossip, ¿vale? Espera, se me ha movido. Y es que si lo pensáis tiene mucho sentido, ¿no? Porque en la vida real una de las propiedades principales de un rumor del cotilleo es que los rumores se extienden de forma exponencial y son, son persistentes incluso cuando cambia la relación entre las personas. Si yo ahora dejo de salir con mi novia, los rumores le van a seguir llegando y me van a seguir llegando a mí, ¿vale? Ese es el tipo de filosofía en la que se basan, en la que se basan ellos. Además, los rumores viajan a una velocidad enorme, normalmente, por el hecho de que se van exponiendo de forma exponencial y siempre llegan a traer la comunidad. Y tiene una propiedad que es lo que más atrae a la comunidad y es que no necesitan de ningún servidor central para coordinar, ¿vale? Y en Epidemias, pues es lo mismo. Se sabe que empezando con un solo individuo infectado, se va a expandir la infección con un tiempo proporcional al número de la población, ¿vale? El hogarín de la población. Eso, por ejemplo, lo que veis es una simulación de un holocausto zombie, lo que tardaría. Y eso es en lo que se basa más o menos la positiva. Es decir, la infección tiene un crecimiento exponencial, con lo cual el tiempo de infección es logaritmo. Con lo cual, para un protocolo de comunicación en la nube, con sistemas distribuidos, es, por así decirlo, oro, ¿no? Es todo lo que queremos. Pero, ¿cómo funcionan? Bueno, pues vamos a parar, esperemos que se vea bien. Y vamos a ver una demo, ¿vale? Yo tengo un problema y es que no veo desde aquí, tengo que mirar a una pantalla. Estoy bien, vale, perfecto. La idea de cómo funciona un protocolo GOSIP es súper sencilla. Un nodo, por ejemplo, este. ¿Por qué esto usa canvas? Ahí estamos, perfecto. Ese nodo, por ejemplo, tiene información que quiere compartir con el resto de nodos del sistema, ¿vale? Entonces, lo que hacen los protocolos GOSIP es que, periódicamente, van a seleccionar... Esta es la vista que tiene este nodo del sistema, ¿vale? Van a seleccionar un número de nodos de forma aleatoria, ¿vale? Entonces, ¿cuánto, qué número? Eso lo determina el FANAMO, que es un parámetro de la configuración de los algoritmos, ¿vale? Entonces, lo selecciona y los deje es enviar el mensaje. Ahora esos nodos tienen esa información. ¿Y qué van a hacer en el siguiente ciclo? Lo mismo. Van a seleccionar de forma aleatoria otros nodos, cinco nodos cada uno de ellos, que van a enviar, ¿no? Ahora todos esos nodos tienen esa información. Y en el siguiente ciclo vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? Vamos a hacerlo y a ponerlo en funcionamiento de verdad. Así. Ahora, es un ciclo, otro ciclo, otro ciclo, etc. Cosas que son importantes cosas entender de aquí. Primero, el FANAMO, lo que he dicho, es el número de nodos y seleccionamos de forma aleatoria. Si fijáis, aquí veis que tiene logaritmo de 40 más de 5, 1, 2, 2, 2, 9. Vamos a redundar a 3. Lo que está diciendo eso es que una de las propiedades de los hipóscitos de Gauss es que el mensaje va a llegar a todos los nodos del sistema en logaritmo siendo n el número de nodos. ¿Vale? Con lo cual, escala súper bien. Porque quiere decir que a más nodos añadas, las rondas que hace falta para llegar a todos los nodos solo da atención de forma al logaritmo. Vamos a volver a la presentación. Si controla el ratón. Perfecto. Pues no. Ahora. Perfecto. Vale. Ha habido muchos intentos de definirlos de forma formal, pero en realidad no hay una definición propia de qué es un WOSI protocol. Lo que sí sabemos es que tienen esas propiedades y es que la selección debe ser aleatoria o al menos garantizar que hay diversidad. La selección. Solo hay información local, lo que significa que ningún nodo tiene un conocimiento de todo el sistema y tiene que tomar decisiones basadas en la información que tiene internamente. La comunicación es basada en ciclos, como hemos visto. La transmisión y el procesamiento, la capacidad de procesamiento está limitada. Esto tiene muy sentido porque estos protocolos se usan para alimentar y no para alimentar. Se usan en bases de datos, se usan en aplicaciones mucho más grandes. Con lo cual, lo último que quiere es que tu protocolo de comunicación, si como la CPU, si como la RAM, no suele ser limitado. Y lo otro es que todos los nodos en el protocolo siempre usan en la versión. No vas a tener un sistema en el que un nodo tiene la versión 1.2 o 1.3. Tienes que hacer básicamente desequilibrar o hacer con batería hacia atrás. La idea es que sean simples. Pero la propiedad más importante de estos algoritmos es que son random. Y esto tiene implicaciones muy profundas en cómo funcionan. Primero, porque no son deterministas. Al elegir los nodos de forma aleatoria, si ejecuto el mismo algoritmo dos veces, no va a dar menos resultado. A no ser que esté trucado el algoritmo de random. Y la otra, que es la más importante, es que solo te proporcionan garantías probabilísticas. Normalmente, se acercan a... Bueno, en general, se acercan a 1. Se pueden comparar con sistemas deterministas. Pero lo mismo, si el random que tenemos está trucado... Esto siempre me pasa. Si el random está trucado y siempre elegimos el mismo nodo, las garantías se van a a la M. ¿Vale? Por ejemplo, en este gráfico lo que podemos ver es que el fanout que nos hace falta, que es el número de nodos que seleccionamos, para garantizar que vamos a tener probabilidad superior a 99,9 a medida que fallan los nodos. O sea, en este caso, fijaros, 100.000 nodos fallando a la mitad, aún así tenemos 99,9 probabilidad de que todos los nodos van a alcanzar la información y solo hemos tenido que subir el fanout. Y una cosa importante de esto es que en realidad subimos el fanout porque queremos tener el mismo tiempo. Pero no es necesario subir el fanout. Si el fanout lo dejáramos, no tocáramos los parámetros del protocolo, lo que pasaría es que para llegar al 99,9% de probabilidad tardaría más tiempo. Eso lo podemos ver con... vais a tener aquí la próxima semana, por lo que he oído, a la buena gente de Hasicore y ellos usan en console usan Gossip y crearon un simulador que está súper bien. El protocolo Gossip que usan se llama Surf y crearon un protocolo, se aportaron un simulador que está súper bien para entender cómo funcionan. Básicamente lo que nos está diciendo este gráfico es el tiempo que hace falta para que todos los nodos, para que haya 100% convergencia, que es para que todos los nodos tengan el mismo estado. En este caso pone que 1,75 creo y vamos a mirar lo que podemos cambiar. Lo primero de este simulador es que nos dice el ancho de banda que vamos a consumir, el tiempo del intervalo, de los ciclos, los nodos que tenemos en el sistema, el porcentaje de nodos que fallan, el fanout que vamos a tener y la pérdida de paquetes. Y con esto podemos entender un montón de propiedades de... Primero es que vamos a cambiar esto a cero. Vamos a ver... Por si acaso... Me voy a cargar de nuevo. Vale, perfecto. Ahí vemos que con 30 nodos sin ningún fallo y con un fanout de 3, en un segundo, con más 75, todos los nodos tienen la misma información. Ahora vamos a hacer una cosa. Fijaros en que esto es... el consumo que tenemos del ancho de banda, ¿vale? Si lo cambiamos a 6, ahora hemos reducido el tiempo que necesitamos para que converjan a un segundo, pero hemos doblado el uso que hacemos del ancho de banda, ¿vale? Y una cosa que está muy guay es que vamos a venir aquí y le vamos a decir que ahora falla el 40% de los nodos. Fijaros que sigue convergiendo al 100%. La diferencia es que ahora tarda un segundo más. Más o menos. ¿Vale? Entonces, al final estos protocolos lo que te garantizan es que tú vas a tener convergencia, pero va a variar el tiempo que tardan en llegar dependiendo del fanout, dependiendo de los fallos, pero vas a tener el 100% de convergencia, ¿vale? Volvemos a... Si no encuentro... Ahí estamos. No sé por qué hace esto. Ahora. Vale, perfecto. Dependiendo de cómo cambia la información, o sea, cuando un nodo se conecta con otro nodo, dependiendo de cómo intercambia la información, tenemos tres estrategias. Push, pull, and push and pull. Push simplemente es que cuando un nodo tiene una información, activamente se la envía a otros. Y pull es que todos los nodos están constantemente preguntando a los demás, oye, ¿tienes algo para mí? Y push and pull es que cuando tienes algo lo envías y cuando no, pues preguntas. ¿Vale? Tenía esto para ilustrarlo, me acabo de dar cuenta, pero bueno, tampoco había mucha historia. Ahí está. Lo importante de esto es que esta estrategia push es muy buena cuando hay muy pocos mensajes en el sistema. ¿Vale? Porque si hay muy pocos mensajes en el sistema y haces pull, lo que te va a pasar es que todas las veces que estás conectándote con otro nodo no va a tener información. Entonces, estás enviando muchos mensajes vacíos preguntándole ¿tienes algo? No. ¿Tienes algo? No. En cambio, con push, como son los propios nodos que tienen información, los que activamente envían la información, aprovechas más la red. Y pull pasa al revés. Cuando el sistema tiene un montón de mensajes, mucha información, te viene muy bien porque siempre te va a garantizar que cuando conectas con un nodo tiene información. Entonces, lo que hay gente muy lista aprovechando esto y lo que hacen es que han creado los protocolos gossip que utilizan los dos. Y cuando el sistema empieza, empiezan con push y cuando ya están convergiendo usan pull. ¿Vale? ¿Para qué se usan los protocolos gossip? Bueno, pues se usan para, por ejemplo, bases de datos como Cassandra que lo usa para, básicamente, reconciliar los datos que tienen los diferentes nodos. Eso se llama anti-entropy. En lugar, la diferencia entre anti-entropy y un gossip normal es muy sencillo. Gossip es, por ejemplo, cada dos milisegundos envías información. Anti-entropy a lo mejor es cada dos minutos preguntas a un nodo ¿cuál es tu sistema? O sea, tu base de datos en qué estado está. Yo te digo la mía y convergemos. ¿Vale? Pues Cassandra lo usa para eso, por ejemplo. Información, dissemination es básicamente que enviamos información a todos, queremos enviar información a todos los nodos del sistema. Clusting membership es para saber qué nodos están vivos, qué nodos están muertos. Failure detector, lo que os expliqué antes, para saber cómo sabes si un nodo está muerto o simplemente es que es lento o hay una partición de red. También se usa para construir Overlight Networks, por ejemplo. Si quieres aprovechar dónde están los servidores geográficamente, con Gossip puedes crear una Overlight Network que te crea un grajo en el que simplemente lo tienes que seguir y te lleva ya por el camino más cercano. Y luego para hacer agregaciones. Esto se usa mucho en P2P, en sistemas P2P para calcular el máximo, la suma y este tipo de cosas cuando hacen queries. ¿Quién está usando Gossip ahora mismo? Bueno, la lista es infinita obviamente porque todos los temas distribuidos lo tienen que usar al final, pero por ejemplo React lo usa para comunicar el estado de los buckets, Cassandra lo usa para lo que he mencionado antes y también para saber qué nodos están vivos en el sistema, Dynamo lo usa para saber qué nodos hay en el sistema, Consul, que lo hemos visto antes, lo usa para dos cosas, para detectar nuevos nodos y los nodos que se caen y para hacer broadcast de mensajes, por ejemplo, cuando hay un nuevo líder en Consul, la forma de decirle a los demás este es el líder se hace con Gossip. Bueno, Amazon Street también está muy bien, me gusta contarlo siempre porque de este nos enteramos simplemente porque se cayó el sistema entero y lo contaron en un postmortem, por eso la gente se enteró que usaban Gossip y se cayó por un problema que tuvieron con el protocolo. ¿Cuáles son las fortalezas de los sistemas Gossip? Lo primero es que son escalables como he mencionado antes porque en general tarda el logaritmo de n en enviar un mensaje o esa ronda logaritmo de n rondas en enviar un mensaje a todos los nodos o que todos los nodos tengan el mensaje mejor dicho incluso cuando secan los nodos cuando los mensajes nos llegan cuando los links entre nodos están rotos además una cosa que tiene muy buena es que te da igual que tengas 40 y 400 nodos cada nodo siempre envía un número fijo de mensajes que es el fanout ¿vale? o sea no va a importar si el fanout es 4 y tú ahora pasas a tener 400 nodos el fanout no va a cambiar con lo cual cada nodo siempre va a enviar el mismo número de mensajes y una cosa también que hacen la mayoría no todos los Gossip Protocol es que si envían un mensaje no esperan a que haya una CK si el mensaje se pierde no hacen nada ¿vale? lo que van a hacer es en el siguiente ciclo van a seguir enviando a otro nodo con lo cual es súper fácil que escalen a millones de procesos ¿no? vale volvemos a la demo si soy capaz perfecto para ver cómo descalables son ahora aquí lo que voy a no se me llegue ¿no? así lo que voy a hacer es empezar si os dais cuenta antes tardó con esta configuración tardó 3 ciclos en que todos los nodos tuvieran un estado convergente ¿no? el 100% de los nodos vamos a poner y vamos a probar irá cada vez más lento y más lento y más lento porque es el simulador pero no lo optimice ¿vale? se quedó como estaba con lo cual pintar a mí ahora sí no es que me va se mete muy bien así que pintar va lento ahí estamos hemos doblado el número de nodos hemos doblado el número de nodos pero el número de ciclos ha pasado simplemente de 3 a 4 ¿vale? es decir estamos creciendo exponencialmente en los nodos y en cambio en lo que tarda en que todos los mensajes lleguen a todos los nodos no está creciendo en forma exponencial ¿vale? en este caso no es ni logarítmico todavía porque es que va a depender mucho del algoritmo random ¿vale? voy a hacer otra prueba y es vamos a ir a 160 ahora va a tardar todavía un pelín más ¿vale? pero si como ya digo siempre depende de un poquito del random pero debería estar entre 4 5 incluso 3 ¿vale? depende de cuántas veces enviamos un mensaje a un nodo que ya tiene ese mensaje ¿vale? ahora va por 4 pues 5 5 ciclos es decir hemos pasado de 40 nodos que tarda 3 ciclos 80 nodos 5 ciclos y 160 5 ciclos también o el otro 4 y este 5 es decir estamos creciendo de forma exponencial los números de nodos y en cambio lo que tarda en que todos los mensajes tengan información no crece de la misma forma y estoy seguro que si lo vamos repitiendo pasarán ahora a veces que sea 4 ahora a veces que sea 5 ahora a veces que sea 3 porque depende del rango ¿vale? pero como vais a ver la forma de escalar es brutal comparada con la forma tradicional ¿no? vale vuelvo estoy aquí aquí vale perfecto también una cosa importante es que son o tienen una resistencia muy alta a los fallos porque básicamente tienen la habilidad de operar en networks que son irregulares o que tienen conectividad no conocida y funcionan super bien estas situaciones porque un nodo siempre comparte la información varias veces con diferentes nodos así que si un nodo no es accesible da igual porque la información va a llegar a través de otro nodo ¿vale? es decir siempre hay entre un nodo y otro nodo siempre hay varias formas de que la información llegue lo mismo voy a cambiar si soy capaz vamos a ver por qué un ejemplo no muy práctico pero ahí estamos vale perfecto lo que voy a hacer ahora es vamos a pasar a 40 mejor porque si no va a ser un lío verlo lo que voy a hacer ahora es para que veáis cómo resisten los fallos vamos a cortar los links que hay entre nodos ¿vale? entonces por ejemplo voy a seleccionar estos nodos vamos a ver estos son los links que tienen ¿vale? y lo que vamos a hacer es empezar a borrar links desde aquí es complicado pero bueno vais viendo ¿verdad? que se van borrando links entre nodos eso significa que aunque ese nodo veía antes al otro nodo ya no lo ve pero no significa que el resto de nodos no lo vean ¿vale? lo importante de esto bueno yo creo que suficiente entonces lo que voy a hacer ahora es quitar esto si no es un infierno de seleccionar estos nodos quedarme solo con uno con ese ¿vale? y vamos a decirle que empiece y lo que vamos a ver es que igualmente va a converger ahora ha tardado un ciclo más pero podría haber tratado a tres por lo mismo que os contaba antes y como vemos a pesar de que hay un montón de nodos que ya no ven otros nodos los mensajes siguen llegando a todos ¿vale? y lo importante de esto es que nosotros no hemos cambiado nada ningún parámetro del algoritmo no hemos hecho nada especial ¿vale? son bastante robustos también porque no hay ningún nodo que juegue un papel importante en el sistema como os he explicado antes lo ideal de esto es que cada nodo es autónomo ¿vale? con lo cual significa que si un nodo está caído el resto de nodos va a seguir enviando mensajes sin que le afecte para nada y tampoco va a afectar a la calidad del servicio de todo el sistema el hecho de que un nodo o varios se caigan ¿vale? vamos a a verlo ahora lo que voy a hacer es quitar nodos ¿vale? directamente en lugar de conexiones me voy a cargar un montón de nodos bueno si quiere si todo va bien siempre hay un en mi cabeza un turr sonando cuando hago esto si todo va bien debería llegar igualmente todos los nodos deberían recibir la información igualmente ¿vale? a pesar de que hay un montón de nodos que ya no están en el sistema y la vista es completamente parcial ahora el algoritmo sigue siendo capaz de alcanzar todos los demás nodos porque aunque hubiera nodos que vieran este también seguramente verían este o este o este y a su vez este vería este y va a dar igual que haya nodos que se caigan ¿vale? ahora ya no tengo que volver al simulador así que será más fácil otra cosa que tienen es que el sistema es tiene una convergencia consistente consistente es eventual al final es una eventual consistency pero consigue llegar a que el sistema esté el 100% todos los nodos del sistema tengan la misma información ¿vale? también una cosa que es muy importante es que suponen un sistema descentralizado de discovery si os dais cuenta si habéis usado console que supongo que sí al final console se usa también para discovery ¿no? para saber que nodos hay en el sistema ellos usan por debajo o si y lo que está muy bien es que tú no tienes que hacer nada y la comunicación entre ellos decide qué nodos están vivos y cuáles no y lo bueno de esto es que las latencias que te añaden a tu sistema son muy pequeñas a no ser que quieras tener tiempo real y bueno lo último de por qué son de sus fortalezas es que el código para programarlos es súper sencillo este es un ejemplo de este paper aquí lo que tenemos es un threat activo un threat pasivo que básicamente lo que significa este es el nodo P este es el nodo Q este nodo le va a enviar información a ese ¿vale? en este punto aquí estamos seleccionando un nodo de forma aleatoria aquí ya tenemos el nodo seleccionamos qué enviarle se lo enviamos ese nodo nos devuelve información porque están utilizando push and pull ¿vale? y con la información que tiene lo que hace es decir qué almacenar y procesa esa información y ya está ese es un protocolo en este caso es para diseminar información si queríamos hacer networks overlines por ejemplo es más complicado ¿vale? pero esto es un algoritmo real yo implementé uno para probar y se hace en una tarde te lo has hecho porque es muy sencillo de implementar ¿vale? súper fácil las debilidades que tiene que tiene es que lo primero no son muy eficientes porque los mensajes pueden enviar y van a llegar varias veces al mismo nodo entonces le estás enviando mucha información en redundante pueden ser lentos pues exactamente lo mismo porque en lugar de enviar los mensajes a nodos que saben que ya tienen esa información se lo van a enviar igualmente porque es random ¿vale? y la latencia que tiene no es un problema pero siempre la vas a tener porque como funciona por ciclos si un nodo tiene cinco mensajes no los va a enviar hasta que tenga hasta que llegue el siguiente ciclo ¿vale? voy a reducir el número el tiempo del ciclo pero si disfrutas el tiempo del ciclo lo que vas a hacer es que tu protocolo esté enviando información de forma más constante y por lo tanto estés ocupando más bandwidth lo otro es que como son random son súper complicados de reproducir y de bubear imaginar que tenéis un bug y cada vez que lo ejecutáis se funciona de forma diferente es bastante complicado de bubear lo bueno es que son simples ¿no? luego por otro lado son protocolos que a veces no escalan perfectamente y no escalan del todo cuando por ejemplo la capacidad de mensajes que se inyectan al sistema sobrepasa la capacidad que tiene el protocolo imaginar que el protocolo lo tenemos limitado a que solo utilice 200K ¿vale? de ancho de banda si resulta que la cantidad de mensajes que estamos enviando superior a ese no va a poder escalar ¿vale? lo que hará será descartar mensajes o a lo mejor también puedes conciliar los mensajes enviarlos hacer piggyback puedes aprovechar ACK y cosas así pero vamos sin llegar a un punto en el que no escalará y luego esto es lo más importante todos los papers que vais a leer de los antiguos tradicionales los nuevos ya no se basan en esto se basan en en que básicamente cuando dices el algoritmo dice dame un nodo random confían que el nodo será random y que la distribución será uniforme pero confían no hay ninguna garantía y además tienen un fallo y es que la mayoría de ellos piensan que el problema que vimos al principio que todos los nodos van a tener una vista global del sistema y como he visto al principio eso no va a escalar es imposible tener una vista global del sistema si no utilizas algo como o si ¿vale? este es el el caso cuando selecciona ahí pero como hemos dicho no va a escalar como el problema que vimos inicialmente ¿no? entonces ¿cuál es la solución? utilizar Gossip es decir lo que vamos a hacer es utilizar un protocolo Gossip que para saber los nodos que están vivos usa otro protocolo Gossip ¿vale? sería un metagossip o algo así este es un ejemplo de un sistema real P2P y lo que hace aquí utiliza Gossip para construir el overlay layer utiliza P2P para construir el search layer y cada uno de ellos utiliza otros algoritmos Gossip para construir esas capas entonces por ejemplo vamos a centrarnos en la search layer ¿vale? para construir esa search layer lo que utiliza es un protocolo Gossip para monitorear los nodos otro para distribuir la información y los dos utilizan el peer sampling service que es un protocolo Gossip que su único trabajo es saber tener los nodos del sistema que están vivos ¿vale? lo importante de esto que es por lo que si es capaz de escalar es que esto tiene una vista parcial del sistema no tiene todos los nodos la forma de construirlo es al final lo que hacen hay diferentes algoritmos pero lo que la mayoría de ellos hacen es hacen Gossip y empiezan con un estado conociendo a lo mejor cinco nodos y empiezan a hacer Gossip con ellos y lo que van haciendo es mergeando la vista que tiene cada uno para mergear y saber qué nodo quedarse ¿vale? lo que utilizan es propiedades de los grafos por ejemplo el coeficiente de conexión que tienen los nodos y cosas así tampoco es que sepa exactamente cómo lo hacen por debajo así que si alguien quiere profundizar ahí hay un paper que es bastante divertido de leer y se lee fácil que es Hyperview y es ameno pero solo explica cómo funciona esto es decir si estás interesado en crearte esto está bien si no para Gossip me parece que es demasiado entonces resumiendo son muy simples de implementar son muy robustos y resistentes a los fallos lo de que son robustos antes conté que son robustos y no conté que no en todas las situaciones por ejemplo si antes mencioné que Amazon Street sabemos que usa Gossip porque tuvo un outage se cayó todo el sistema y cuando en postmortem contaron lo que había pasado y lo que había pasado es que utilizan Gossip para compartir información diseminar información en el sistema pero claro el protocolo Gossip no sabe qué información es él simplemente la envía y lo que pasaba es que esa información estaba corrupta con lo cual el protocolo Gossip funcionó de puta madre envió esa información a todos los nodos pero la información era corrupta con lo cual todos los nodos se acabaron palmando y la única forma de solucionarlo es que tuvieron que apagar el sistema entero ir al disco borrar esa información y volver a empezar por eso no son robustos porque no su labor es ser robusto en esos casos es una tarea de la aplicación otra de las ventajas que están diseñados para trabajar con cambios en el sistema es decir para sistemas dinámicos nodos que se caen nodos que se añaden la reliability que tienen es casi siempre 99,9 o superior incluso cuando se caen paquetes cuando nodos se caen nodos en cualquier caso van a tardar más pero van a llegar los mensajes es importante tener en cuenta que los nodos están diseñados siempre van a funcionar tomando decisiones locales nunca van a tener en cuenta el sistema y lo que decía que son probabilísticos que esto es muy importante porque no no puedes tener 100% garantías de que todo va a funcionar o de lo que decía antes de que cuando lo ejecutes dos veces va a ser igual y eso es todo lo que tenía ido súper rápido imagino que se pone en español o algo pero ya está ¿tienes preguntas? ¿paso, Mílios? lo primero muchísimas gracias me ha parecido una presentación fantástica tenía dos preguntas una ¿sabe si Zukiper utiliza protocolos o si? ¿suena? y otra cosa cuando de esto que estamos comentando de pérdida de mensajes o peer failures entiendo que se recompone bien cuando los fallos son de conectividad lo que pasa cuando un nodo está caído de una forma permanente durante un tiempo cuando un nodo está caído que es la simulación que quitaban los subtírculos rojos esos eran nodos lo que va a pasar es que obviamente ese nodo no lo vas a recuperar ¿vale? pero el resto de nodos van a seguir funcionando ¿hay alguna forma de recuperar los mensajes? sí o sea lo que se suele hacer con eso es que se suele levantar ese sistema y luego tienes varias formas una por ejemplo sería con antientropy que básicamente ese nodo cuando se vuelve se pone vivo por así decirlo vuelve a estar vivo lo que hace es conectarse también puede ser con gossip con antientropy conectarse a otro nodo de forma aleatoria y decir oye ¿dónde estás tú en el sistema? porque yo me he quedado aquí y entonces empiezan a cambiar la información ¿vale? eso es por ejemplo el primer paper que conté hace eso precisamente pero hay más formas hay veces que depende de cómo sea el sistema de complejo hay gente que directamente coge el disco duro de uno lo replica y se lo pone al otro dependiendo de la información que haya eso es hasta la o sea eso depende del sistema por ejemplo en la mayoría de sistemas distribuidos de bases de datos lo que utilizan es un sistema que se llama Consiste Hashing que lo que hace básicamente es como un imagínate un anillo y cada nodo lo que tiene es una parte de los mensajes no como Sardin ¿vale? pero además es un poquito más complejo que el Sardin ¿no? pero para que lo entiendas de forma que cuando un nodo se cae siempre tienes réplicas en otros nodos en el anillo cuando vuelves a meter un nodo se recalcula el Sardin y se van enviando partes de esas réplicas al nuevo nodo lo que hace Consiste Hashing que está bien es que como la fórmula que tienen todos tienen pequeñas réplicas cuando metes un nuevo nodo en el sistema no tienes que enviar un montón de información o sea una parte de ella y rebalancear pero no tiene que ver con Gossip o sea eso es más bien implementación del sistema en sí de la base de datos o de lo que sea no dejas de enviar mensajes por eso es por lo que decía que si utilizas estrategias pull tú siempre o sea si estás utilizando push perdona porque si estás utilizando push y no recibes información no vas a enviar mensajes ¿vale? ahí no dejas de enviar mensajes si utilizas pull ahí siempre estarás al menos preguntando tienes algo para mí siempre pero con push si no hay mensajes nuevos no enviarías básicamente si utilizas el peer sample in service ¿vale? están diseñados para que porque una de las propiedades que utilizan es que los grafos que crean son conectados ¿cómo se dice? conectados ¿no? con un grafo conectado lo que te hace es que no hay ningún nodo aislado ¿vale? así es como funciona lo que define a un grafo conectado todos los nodos están unidos de esa manera si tú tienes un peer sampling service que es un protocolo que te garantiza que todos los nodos en el sistema es un grafo conectado nunca va a haber ningún nodo que no esté conectado ¿vale? entonces no debería pasarte otra cosa es que ese nodo no tenga conectividad con nadie más entonces ese nodo cuando vuelvas a conectar tendrá que rebalancearse pero lo mismo eso no es de Gossip en sí el problema es más del sistema ¿vale? de la base de datos o de lo que sea ¿hay más? ¿no? relacionado con Zuckkeeper que hay comentado él antes o con su caso supuesto algoritmos hipopaxos o RAF ¿usan Gossip como un mecanismo para enviarse esos mensajes de consistencia o solo para descubrimiento de los nodos y demás? ¿sinceramente? sinceramente no lo sé creo que sí pero depende de la implementación que tengan pero yo supongo que sí pero sinceramente no lo sé porque Paxos por ejemplo nunca he metido a ver cómo funciona básicamente porque todo el mundo dice muy complicado de hecho pues ya otro día más tarde me meteré ahora no y en RAF en RAF sí que he mirado cómo funciona pero no me acuerdo si es a Gossip yo supongo que sí pero no lo tengo ni idea lo miraré ¿alguien más? que no sea complicada como la de Jerox ¿cómo le afectaría al protocolo un tema de split brain una división de red? eso es justamente esta diapositiva aquí bueno ahí de hecho está ahora toca trajanos esta vamos vale en esta de aquí que va a salir ahora ahí esto precisamente es lo que lo que hace en esta diapositiva intento explicar que aquí ha habido eso aquí hay una partición de red y este nodo se ha quedado aislado y este y este y este se han quedado aislados pero en realidad no están aislados porque este nodo está conectado con este y este con este y este con este y este con este con lo cual está conectado con el sistema entonces esto es lo que te evita es que te pasen esas cosas sinceramente no tengo ni idea de cómo Amazon escala tener dos zonas geográficas se me da por encima de mi sueldo por así decirlo no tengo ni idea pero supongo que sí que tendrán o sea que utilizarán sistemas parecidos con replicación o algo así no tengo ni idea ni idea ¿podrían mencionar algunos nombres del protocolo de GOSIS? Sí 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 hay por ejemplo Plantree Plantree es uno de los nodos del protocolo de GOSIS que más se usa lo usa por ejemplo React Plantree de hecho lo hicieron unos portugueses en la universidad y se usan en un montón de sitios lo que hace Plantree tiene varias cosas importantes y es que primero en lugar de usar UDP usa TCP con lo cual te garantizas que cuando envías un nodo sabes que la información ha llegado y también sabes si un nodo está vivo o no está vivo ya solo pulsar el protocolo también utiliza Hyperview que es el que he explicado antes que utiliza el peer sampling service es decir Plantree consiste en dos GOSIS protocols el que se encarga de enviar la información y Hyperview que es el que se encarga de general el peer sampling service lo bueno de Plantree es que te crea un grafo de proximidad con lo cual tú tienes siempre tu vista siempre son los nodos más cercanos a ti con lo que te garantiza que hay menos latencia hay un montonazo de nodos perdón de algoritmo pero un montonazo de ellos por defecto no son no son como lo diría no me sale en castellano no 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 soportan errores bizantinos vale que me imagino va por ahí ¿no? tu pregunta por defecto no lo van a soportar pero sí que hay sí que hay implementaciones que sí que lo soportan ¿vale? si te das cuenta una de las propiedades que mencionas que son sencillos si ya tienes que tener control sobre eso empiezas a complicarlos pero sí que existe sí que hay lo tengo por ahí notado en algún lado para leerme en un paper que explica cómo soportan errores bizantinos luego me lo apunto si me lo dices luego para que lo apunte y te lo envío ¿alguien más? muchas gracias y por cierto darme feedback porque la verdad en más sitios y así la doy mejor así que darme feedback gracias gracias gracias